Para Rachel Cohen-Lan, brindar una segunda oportunidad a mujeres privadas de su libertad es un aliciente. Luego de que vivió de cerca lo que es tener a su madre en prisión, cuando ella apenas tenía 13 años. Me tocó ver de cerca cómo ella apoyaba a sus compañeras, cómo les daba talleres de teatro, clases de escritura, de piano, de inglés. Se convirtió en mi inspiración. De ahí nació la Fundación Rebeca-Lan, en honor a su madre, y que a seis años de existencia ha logrado más de 40 mil impactos en mujeres y alrededor de 3 mil niños con entrega de útiles escolares para hijos de mujeres privadas de la libertad, talleres de sanación y la creación de 13 bibliotecas en 10 reclusorios del país. También trabajamos en firma de convenios con empresas donde nos reciben a las mujeres cuando salen de la cárcel. Ella es Rachel Cohen-Lan, ciudadana del año en Baja California.